Hola amantes de la moda y la fotografía, hoy tenemos un capítulo súper interesante, pero antes de comenzar me gustaría preguntarles si ustedes saben cuál es o cómo se llama la primer supermodelo de la historia. Pues bueno, no se sientan mal si no lo saben porque realmente yo tampoco lo sabía, pero pues resulta que no es alguien que fuese de 1980, 1990, ni siquiera de los 70, nos tenemos que ir muchísimo más atrás porque esta persona nació en Suecia en 1911, el 17 de mayo de 1911, bajo el nombre de Lisa Bernson, que después, cuestiones de matrimonio, cambió su apellido en vez de Bernson, cambió su apellido a Lisa Fonsagrius, y Lisa Fonsagrius es una niña que se educó, que tuvo mucha influencia de sus padres con bastante arte, ya que desde temprana edad, a ella le encantaba pintar, bailar y todas esas cosas. Bueno, ella, esta influencia también tuvo el feedback porque la mandaban, o bueno, no la mandaban, sino viajaba con sus padres, con su hermano y sus padres a museos cuando eran vacaciones de verano y a lo largo de todo el año. Así que tuvo muchísima influencia de lo que es el arte, tanto escultura como pintura, y ya sabemos que si es pintura o escultura, pues siempre va a haber personas implicadas para que estén posando. Así que, bueno, ella crece y se muda a París para formarse como bailarina, y ahí es donde comenzó una carrera como modelo que se extendería en los años 30 y 50. O sea, tuvo los años 30, años 40 y años 50, fueron casi 30 años de duro trabajo, de supermodelaje, y no es solamente que le salieran trabajos de vez en cuando, sino que era de las, era la modelo, no era de las, de las, sino era la modelo que más querían en ese entonces. Bueno, ella, por ahí hay un escrito que estudió también en Estocolmo, en la Universidad de Bellas Artes de Estocolmo, pero bueno, después de eso es cuando viaja a París en estos años, a principios de los años 20s, y ya en 1935 Lisa, pues ya la, ya, ya la llamaban para, para más trabajos, pero antes de eso se hizo muy famosa, ¿por qué? ¿o cómo la conocieron? Pues bueno, Lisa conoce o trabaja con un fotógrafo que se llama Horst, de apellido Horst, Horst. Este, este fotógrafo le hace unas Polaroids para la revista Vogue, y aquí es donde empieza a, a trabajar de, bueno, aquí es donde la conocen realmente, y donde se hace famosa, es donde ven el potencial que tiene esta chica, y es donde, en donde la empiezan a, a jalar para más trabajos, para más trabajos, para más trabajos, y bueno, aquí es donde va saltando de, de un fotógrafo conocido como el señor Horst, a alguien súper más famoso, que recordemos que para ese entonces, los famosos, pues eran Irving Penn, y por ahí, a la par, o un poco después, salió Richard Avedon, pero bueno, en, empieza a trabajar con este primer fotógrafo que se llama, y por el cual lleva su apellido, que se llama Fernan, Fernan Fonsagreves, y estuvo trabajando con él, era su musa y todo, se enamoran, se casan, y justamente antes de, de, de que inicie la Segunda Guerra Mundial, o bueno, ya casi a las puertas de la Segunda Guerra Mundial en 1939, ella es cuando viaja a, a Nueva York, y en Nueva York es, donde conoce a, a Irving Penn, después de que se, de, después de que se divorcia, después de tres años de que se divorció de, de Fernan Fonsagreves, conoce a Irving Penn, empieza a trabajar con él, y dato curioso, Irving Penn, pues tampoco era un empresario, o algo así, era un fotógrafo, y era uno de los más famosos también, entonces, él, ella se casa con Irving Penn, y en 1900, eso fue en 1950, y bueno, fue tema de, 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 de gran trabajo con, con lo que, con lo que él estuvo trabajando, después Lisa posó para fotógrafos más famosos de su época, que es, eh, Richard Avedon, es uno de, pues, yo creo que es el más conocido, el más famoso de la época, y bueno, a finales de, de la década de 1940, cuando te, cuando la mayoría de las modelos se les pagaba entre 10 y 25 dólares, cuando 25, la hora, cuando 25 dólares la hora, y era bastante, pues bueno, ella ganaba hasta 40, 50 dólares la hora, y bueno, aunque la carrera de las mayor, de la mayoría de las, de las modelos terminaban antes de cumplir los 30 años, cosa que, pues, no nos sorprende, porque hoy en día, si bien extienden, eh, ese, ese lapso, pero su, 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 su prime, o el tiempo, eh, donde brillan más, pues obviamente a las marcas les gusta mostrar juventud, y pues todos sabemos que antes de los, en los 20s, todos en nuestros 20s, es cuando tenemos el mejor cuerpo, la mejor cara, etcétera, pero bueno, a Lisa la seguían contratando hasta después de cumplir los 30 años, y ella siguió posando hasta los 40 años de edad, así que, bueno, Lisa, eh, una de las virtudes que ella tenía era que siempre mantenía, y siempre tuvo los, los pies en la tierra, nunca se creyó la supermodelo, ni nada, y bueno, durante toda, y eso fue durante toda su carrera como modelo, además de que, cabe mencionar que ella también empezó a ser, o hacía desnudo, gracias a la influencia que tenía desde pequeña en todos esos museos a los que visitó, y también por lo que estudió como bailarina, claro, ahí no se hace desnudo, pero sí en la Universidad de Bellas Artes, en donde pues sí se dan clases de pintura, y regularmente se hacen, o sea, se posa con modelos desnudos, y bueno, ella en un artículo en 1949 para la revista Time, pues se le, ella se le cita, y ella dice, siempre es el vestido, nunca, nunca es la chica, solo soy una buena maniquí, o un buen maniquí, entonces eso habla de que ella tenía gran respeto por los, por los diseñadores que en su tiempo, pues también como hoy en día, eran Christian Dior, y bueno, ese era por lo menos el más conocido, y que siguen hasta la fecha, si no estoy mal, pues ahí, o si hay otro, pues comentenlo en los comentarios, pero fue interesante que gran parte de su crecimiento de esta lisa, pues fue gracias a, también a la revista Vogue, porque como ya lo había dicho, el señor Horst, el fotógrafo Horst, que le estaba haciendo unas polaroids, pues encontró bastante potencial en ella, y también el que estaba a cargo de la revista Vogue, pues vio esas, esas fotografías, y ahí es donde empezó a solicitar más a ella, y claro, teniendo en cuenta que Vogue y Harper Bazaar eran de las más famosas, y eran las dos súper revistas de moda de la época, y que casi hasta la fecha lo siguen siendo, pues de ahí empezó a tener mucho trabajo con esos fotógrafos, y claro, cuando estamos hablando de Vogue, pues estamos hablando de diseñadores de alta costura, como Christian Dior, y bla, 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 ¿verdad? Creo que hasta Valenciaga también empezó a trabajar con, o bueno, esta lisa también empezó a trabajar con el señor Valenciaga, o con la empresa Valenciaga, no sé si todavía existía, seguía vivo, parece, entonces yo creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, a mediados de los 50, cuando ya se retira, cabe mencionar que ella en los 40 hace un pequeño break de las pasarelas, y después de eso regresa otra vez a hacer pasarelas, y ahí es donde otra vez se retira totalmente, porque bueno, ya recordemos, ya tenía 50, eran en los años 50, ¿no? O a mediados de los años 50, pues ya era una persona pues que ya estaba en sus, bastante grande de edad, esta lisa, así que cambió el modelaje por el diseño de moda, en donde pues empezó a hacer diseños propios, empezó a tener uno que otro cliente, y la empezaron a llamar ya grandes personalidades, y eso pues duró 6 años haciendo eso, después en la década de 1960, pues se dedica a lo que es la escultura, y más que nada en el trabajo en mármol, mármol, bronce y fibra de vidrio. Lisa tuvo dos hijos, que son escultores y artistas, y hasta ahí después termina la historia de vida de esta Lisa Fonsegrives hasta los 80 años, que es cuando muere en Nueva York, en febrero de 1992 en un hospital a causa de neumonía. Pero bueno, cosas interesantes a mencionar de Lisa es que hay bastantes portadas interesantes, ella, si no estoy mal, hizo hasta 200 portadas portadas de la revista Vogue, y también de la revista, o entre la revista Vogue y la revista Harper's Bazaar, también creo que Elle estaba por ahí, y otras revistas, claro, y ella fue, se considera, hasta aquí nos preguntaremos, ¿por qué se considera la primera supermodelo? Pues bueno, la primera supermodelo porque hubo un cambio en el paradigma del modelaje, y ese cambio de paradigma es que nunca se había cumplido, o nunca había hecho, nunca había existido una modelo que pudiera ser la imagen de diferentes marcas, y esto se extendía a todas las masas, es decir, la veíamos en electrodomésticos, la veíamos en revistas, la veíamos en trabajos con fotógrafos, la veíamos con trabajos con diseñadores de modas, la veíamos con algunos pintores, o sea, trabajó muchísimo, y la veíamos en todas partes, más o menos el efecto de, lo que más me recuerda ahora, es de Cara de Levine, que la veíamos hasta en películas, la veíamos en todos lados, en todas las revistas, en todas las publicidades de zapatos, de ropa, la veíamos a esa chica, más o menos yo creo que fue un caso de ese estilo, lo que ocasionó, o cómo se transformó la vida de Lisa, y pues bueno, también el que se le pagara 40 dólares, casi 50, hasta casi el doble de lo que se le pagaba a una modelo ya consagrada y muy top, era increíble. Otra de las cosas es que ella también se dedicó, por ahí dicen que algo de fotografía, pero lo que era, lo que más le llamaba la atención, pues era la parte de la escultura. Una de las características principales de lo que podíamos notar en esta supermodelo, pues es que tenía unas cejas increíbles, y unas cejas casi, que las podías reconocer en cualquier lugar, eran unas cejas súper curviadas, unas cejas que llamaban mucho la atención, que junto con ese maquillaje y esa forma de ojos que tenían, pues daba mucho juego a tener una estética incomparable, y además de todo, pues el manejo de manos, el manejo de sus caderas, y cabe mencionar que ella no era una chica que tuviera tanta cadera, sino más bien una cintura diminuta, porque solo para que tengan una idea, volvemos a Cara Delvin, que ella tiene más o menos como 60 de cintura, 61, pues bueno, esta chica, Lisa Fonsagrius, tenía 48 centímetros de cintura, o sea, era una de esas cinturas de avispa, así que también esa es una de las causas por las cuales, pues a los diseñadores les empezó a llamar la atención trabajar con ella, o por lo que la querían, y bueno, todo el trabajo que vemos de ella, se ve increíblemente trabajado, súper estético, obviamente son trabajos que son de los años 20, de los años 30, más que nada, años 40, en donde pues no había mucha mercadotecnia, empezaba a trabajarse, y había, pues lo más que podíamos conseguir eran retratos súper bien trabajados, no hay muchas fotografías que sean como en blanco, a color, porque la mayoría pues como empezó a muy temprana, en la década de los 40, 50, pues si bien ya había, me parece, película a color, pues la mayoría del trabajo era en blanco y negro, y pues se nota esa diferencia porque se nota muchísimo que trabajaban con placa y que trabajaban nada más con formato medio, no sé, no, no, debe de haber fotografías un poco más caseras en donde pues se trabajaba con 35 milímetros, pero ella estuvo trabajando siempre, siempre con placa, así que esa parte de posar, como se veía a las esculturas en los museos, ya sabemos cómo, pues ayudaba bastante también a tener ese flujo de trabajo bastante lento que era con placa, y también la iluminación, pues obviamente se trabajaba mucho con iluminación constante, que eran focos y cosas así, por eso es que en algunas partes vemos muchísimo contraste, algunas veces vemos unas luces altas bastante resaltadas, pero bueno, aún a pesar de eso, pues se notaba muchísimo el buen trabajo de los fotógrafos con esos esquemas de iluminación que venían a 45 grados, que venían por la parte superior, que tenían algunas fotos, algunas luces como de relleno, de relleno me refiero a algunas, si ella está volteando hacia la izquierda, pues tenían una luz también hacia la parte derecha, pero lo que más resalta en estos trabajos, sin duda, pues sí es el trabajo increíble de los diseñadores, el trabajo de alta costura, en donde pues es indescriptible, el trabajo es súper bonito, súper elegante, súper clásico, un blanco y negro que si bien fue fotografiada por muchos fotógrafos, pues a mí como gusto personal, pues en blanco y negro me gustan más las imágenes que son realmente contrastables, contrastadas, que tengan altas luces y que tengan unas sombras bastante penetrantes, que no sea un blanco y negro como medio en donde, bueno, más bien que no tengamos un blanco y negro en donde tengamos esa parte media, el blanco y negro y que se vea hasta cierto punto un poco plana, para mí, pero bueno, en general un trabajo increíble, también podíamos ya ver pues luces de a la derecha o a la izquierda para poder complementar, o sea, ya existía un buen sistema de iluminación que hasta la fecha, pues realmente sí ha cambiado, pero para los que vamos iniciando, pues podemos ver que muy bien nos podría funcionar hasta la fecha, lo único que hemos cambiado, pues es realmente el medio o la tecnología, si antes se usaban luces o luz constante, pues ahora ya se utilizaba, pues ya se utiliza flash, ¿no? Es ya más difícil que se utilice luz constante, aunque bueno, ya sabemos que existen los LEDs y han cambiado un poco el paradigma de eso. Otra cosa importante es que ella hacía desnudo, por todo lo que les había comentado, que tenía un feedback de todos los museos, de la escuela, de esto, del otro, pues le ayudó bastante para poder posar en desnudos, que también era un desnudo bastante artístico, nada grotesco, nada explícito, de verdad, era un blanco y negro exquisito. Y pues hay fotografías bastante icónicas como la de las 12 bellezas, y en esa fotografía, pues podemos ver, aquí ya vivía, si no estoy mal, ya era esposa del señor Penn, y él pues la puso en una situación importante. Había 12 supermodelos, bueno, 12 modelos super increíbles, y ella la posaron justamente en medio porque era la que más resaltaba. Claro, es una foto que se volvió icónica, pero como sabemos, pues no solamente hacen una foto, hacen diferentes fotos o diferentes poses, así que sí es posible encontrar otras fotografías en donde ella no esté en el centro, pero sí a veces, pues, se notaba ese favoritismo de su esposo para poder que ella tuviera el mayor protagonismo. Y además, pues, lo merecía, o sea, era una chica increíble, era una chica que pasaba muy bien, era una chica que tenía una belleza increíble, con características de la cara bastante finas, era una chica, pues, fascinante para la época, fascinante, de verdad. Les agradezco muchísimo haber visto este video, y espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente, y hasta la vista. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!